Bueno, vamos a enlazarnos con Julio Castillo, del Consejo Coordinador de los Cabos, sobre este asunto que le comentábamos hace un momento, en este incidente que ocurrió, lamentablemente, el pasado 26 de junio, si no tengo mala información, y que, pues, ha preocupado a la sociedad, y de esto, precisamente, le quisiera preguntar a Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de los Cabos. Julio, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. ¿Cuál es la reacción ante esta situación que, pues, no se sabe bien a bien qué pasó? Buenas tardes, Armando, buenas tardes a todos. Bueno, pues, igual que, como no comentas, son situaciones que, definitivamente, pues, a todos nos tienen que preocupar, más allá de que haya sido un turista, haya sido quien haya sido, son situaciones que nos debiera de preocupar. Y, en este caso, el hecho de que sea un turista y que esto nos esté generando algunas reacciones, pues, es algo que tenemos que, no nomás preocuparnos, sino ocuparnos. Y, en este sentido, pues, nosotros lo que hemos hecho es, ya, el día de hoy, por ejemplo, hablar conversaciones y preguntar sobre el asunto, tanto al titular de Seguridad Pública Municipal, a ver cómo estaban las cosas, y, obviamente, también a la subprocuradora, para ver qué información hay al respecto y pedir que, pues, que se realice una investigación más a fondo y poder tener más claro las cosas. Yo creo que lo importante para nosotros en este instante es, pues, tener más claridad en lo que pasó, y si hay responsables, bueno, pues, que se actúe contra los responsables. Es algo que no podemos dejar pasar, insisto, es algo que, no solamente porque son turistas, que me haya sido, es algo que no podemos nomás dejarnos así, ¿no? Y menos que no quede claro. Como que se crea un vacío de información, y estos, precisamente, son los que generan la especulación y las malas interpretaciones, porque, pues, ¿quién no informó? Hay cámaras, no hay cámaras, ¿qué sucedió? Y, obviamente, pues, son explicaciones que se van a tener que dar a través de consulados, si es que las solicitan. Bueno, ese es el punto, ¿no? El punto aquí es que se tiene, y lo que estamos pidiendo a nosotros es que se aclare. Lo que estamos pidiendo es, obviamente, que se aclare y, este... Y que se... Y ver en qué va la investigación, porque... Y ver en qué va la investigación, porque... Por lo que veo es que debe de perseguirse por oficio. Bueno, insisto, lo importante aquí es que el asunto se aclare y a todos los deje claro, los deje satisfechos que ya se tiene una información, y que va a haber una persona que va a sufrir las consecuencias de ese acto, y yo creo que es lo menos, es lo menos que podemos hacer ante una circunstancia que, de entrada, pues, no debía haber acontecido, pero ya que ha acontecido, cuando menos que se aclare y que haya culpables, que a los cuales se les ocurra la ley. Y aprender a los responsables. Definitivo, pero eso es lo que quiero, ¿no? Porque no. Los responsables, quienes hayan sido, pues, obviamente, den cuenta de lo que hicieron, es lo menos que podemos hacer y no dejarlo, no dejarlo así como si no hubiera pasado nada, creo que eso no nos ayuda a nadie. Muy bien, gracias, Julio Castillo, por tu participación. Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinado de los Cabos.